Duro, duro, bien, bien. Duro, duro, bien, bien. Le meto. Duro, duro, bien, bien. Duro, duro, bien, bien. Le meto. Voy a chute. Copa te que no va a cobrar. Voy a chute. Du, 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 copa te que no va a cobrar. Como lo mueve esa muchachota. Metele el perreo, metele. Metiendo en la limba o es que se bota. Metele el perreo, metele, metele. Mamá, 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 mamá. Le meto duro, 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 bien, bien duro, duro. Duro, duro, bien, bien, duro, duro. Ponte una mujer que le guste guayala. Que no sea así, le guste bellaquear, que le guste. Déjate pa' acá pa' ponerte bien bella. Una que le guste guayala. Que no sea así, le guste bellaquear, que le guste. Échate pa' acá pa' ponerte bien, bella Duro, duro… ¿Oye? Duro, duro… Duro, duro… ¿Oye? Pero pegadito a la pared… En el Party, en el Party, mete, mete, mete Méteme en el Party, en el Party Como Daddy rompe En el Party, mete, mete, mete Méteme en el Party, en el Party Como Daddy rompe, como Daddy rompe Rompe, 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 rompe Comoda y rompe Le meto duro 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 Bien bien duro duro Lo siento lo duro duro Busco una mujer que le guste Voy a hablar Que no sea soci Bella que a alguien le guste Echate pa' acá pa' ponerte bien bella Una que le guste guayala Que no sea sexy, le guste bella que alguien le guste Echate pa' acá pa' ponerte bien bella Duro, duro Duro, duro Duro, duro Pero pegadito a la pared En el party, en el party Méteme, méteme, méteme en el party, en el party En el party, en el party Méteme, méteme, méteme en el party, en el party Como Dari rompe, como Dari rompe Rompe, 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 rompe Rompe, 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 rompe Como Dari rompe Para vos, Chimo Mesa, que tomá la aciosa ¿Qué toma, qué toma, el sinvergüenza, Kiko? La aciosa, se toma el coche Mam, mam, mambo de J Mam, mam Tutu Michael Mam, mam, mambo de J Méteprisa, Kiko Méteprisa, Kiko Méteprisa, Kiko Méteprisa, externos